¡Hey! Sí, Marmat y hoy traigo una reacción nueva de Just Dance 2023 Season 1 Love Coaster o Lover Coaster, Lover Coaster, Lover Coaster Ya tenemos disponible en Just Dance Plus, o bueno, sí, Just Dance 2023, Just Dance Plus About Dance Time de Lizzo Que ya sabíamos que se estaba rumoreando algo así Y ya está, llego un día tarde por el simple hecho de que trabajo un montón esta semana por la festividad de Semana Santa aquí en España y pues estoy trabajando un montón, estoy muy cansado y ahora he sacado este pequeño momento para grabar, editar y subiros el vídeo de mi reacción Aún no he visto nada, así que vamos a ver qué tal está About Dance Time de Lizzo, a ver O sea, esto lo sabía, que se iban a reciclar los coches iban a hacer como una batallita ¡Ole! Esto mola, puede haber un lore aquí, eh Me encanta como, son como polos opuestos, ¿sabes? Fueguito O sea, infierno, cielo, mola mucho El contraste Oye, me ha gustado Tengo ganas de encender la Switch y ponerme a bailar Ahí no la veis, perdón Ahora, tengo muchas ganas de bailarla Así que nada, oye, pues me ha gustado, eh O sea, a ver si ya se ponen las pilas Que por cierto, me ha llegado información de que ha habido una filtración masiva Y se ha filtrado casi todo el Just Dance 2024 O sea, ¿qué ha pasado? Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues esto sería todo, muchas gracias por haber visto este vídeo Sígueme para no perderte nada Suscríbete al canal Activa la campanita, dale like Y nada, nos veríamos en el siguiente vídeo de HMarkMath, ¿vale? Así que, ¡chao! Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado?